Vamos a mejorar la rotación de la columna. Recuerda, para rotar la columna mejor necesitas primero extensión. Por lo tanto, vamos a poner pierna izquierda adelante y la derecha atrás. Mano izquierda en la nuca y con la derecha te vas a coger las costillas. Desde ahí me inclino un poquito, soportando el peso en la cadera, y vamos a girar hacia apuntar el codo al techo. Aquí me mantengo y respiro, y puedo incluso al exhalar ir un poquito más. Aguanto 2-3 segunditos y vuelvo al centro. Si lo aguantas, mantente con el glúteo presionando el suelo, si no, vuelvo a recuperar. Y volvemos a subir.